¿Qué pasa, crack? ¿Cómo estáis? Ya llevamos pues tres días por aquí, vamos a hacer un poquito de turismo, voy a enseñar un poquito esto de Kamandú, pero antes que nada, yo creo que tenemos que hablar del tráfico. O sea, lo del tráfico aquí es una cosa loca, es estar sufriendo constantemente por tu vida. Es que lo más loco me parece es que todavía no he visto ni un solo accidente, ni atropello, ni nada. O sea, esto es, pero verdaderamente increíble. Os voy a poner unas imágenes para que os hagáis una idea de la locura que es esto. O sea, pero la locura no es realmente pues que no haya aceras o algo así, es que no hay ni señales, o sea, ni señales. O sea, esto es una mezcla aquí increíble, increíble. Están todos totalmente acostumbrados, como es lógico, tanto los condensadores como la gente de aquí. Yo no lo llevo tan bien, de momento. Otro día, si queréis, hablamos de los pasos de cebra, porque es que son una cosa pero loquísima. Y tienes que meterte, mira esos como están cruzando, ahí casi pidiendo perdón, aquí casi atropellan al pibe este. Nada, nada, nada. Nos tenemos que tirar aquí a todo lo que dé, porque, en fin, pues esto es cruzar un paso de cebra en Kambandú. O sea, una aventura de puro riesgo. Ríete tú de subir al Everest. En el Everest no hay coches, ni tráfico. Una de las razones por las que Nepal es tan malo en fútbol, o por lo que está tan abajo dentro del ranking FIFA, es porque aquí, el deporte rey, al ser una zona muy próxima a la India, Pakistán y demás, no podía ser de otra manera. Es el críquet. Y en la calle, lo que más se juega es el críquet. Por cierto, que es sabedor de que en Nepal se juega. Bueno, básicamente lo que ha pasado es que iban a empezar unas maniobras militares, porque donde me he metido era como zona militar, por decirlo así, o del ejército. Iban a hacer unas maniobras militares y básicamente me han invitado a largarme. Así que nada, seguimos nuestro paseo por Kambandú. Nuestra primera parada futbolera del día va a tener lugar en el Estadio Dasarad. Lo estoy leyendo ahí delante porque no me acordaba del nombre. Pero al fin vemos algún rastro chiquitín de fútbol en Kambandú. Vamos a ver qué tal. Bueno, ahora que estamos aquí en el estadio, en los alrededores, una de mis pasiones en cada de los viajes que hago es intentar colarme en los estadios antes de que empiece el partido sin que nadie me diga nada. Vamos a ver si lo podemos conseguir en Nepal. Vamos allá, vamos a intentarlo. Vale, hay un policía ahí delante. No sé si vamos a poder entrar. Anda, mira, hay una puerta aquí abierta. Pues hala, para adentro. Aquí tenemos el estadio para nosotros. De momento, che conseguido, pero queremos más. Queremos ir a las gradas. Queremos ver el césped donde se va a hacer historia aquí en Nepal contra Laos. Vamos a ver si lo conseguimos. A veces esto es tan sencillo como ir andando y una de estas puertas estará abierta. Y pues por ahí nos vamos a colar. Hola, ¿qué tal? Vengo de Mundo Maldini. ¿Me abrís, por fa? Hola. Nada, no hay nadie de momento. Fin. Ojo, 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 ojo que lo tenemos. Ojo que estoy viendo aquí. ¿Es una puerta abierta? Por ello que vamos. Lo vamos a conseguir, eh. Lo vamos a conseguir. No nos van a parar, eh. Vamos, 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 vamos. Y aquí lo tenemos, gente. El estadio donde se va a jugar el partido del jueves. Lo hemos conseguido. Nos hemos colado hasta la cocina. Ojo, lo que están haciendo estos amigos de aquí, no sé si veis la forma de esto, pero esto es el metal que rodea los banquillos que están ahí al fondo, ahí los veis, y entonces lo que están haciendo es acabar de dejarlo todo listo para el partido del jueves. Nah, esto es increíble. Estamos en las auténticas entrañas del partido mundialista de Nepal contra Laos. Bueno, ya que estábamos allí detrás, pues bueno, nos hemos venido aquí, a la zona de los banquillos. Así que nada, pues nos vamos a sentar en uno de los banquillos mundialistas del partido del jueves entre Nepal y Laos. Desde aquí empezaré el camino hacia Estados Unidos, Canadá y México 2026 para Nepal y para Laos. Yo estaría aquí sentado también. Y tú probablemente también. Ahí están regando el césped para que el balón vuele y los genios de Nepal puedan hacer su mejor fútbol aquí contra Laos. Mira cómo riegan, ¿eh? Atento. Esto es increíble. Esto es absoluta leyenda. ¡Agua va! Escúchame, mira, ya que estamos aquí se me acabó de ocurrir algo ya loquísimo. O sea, no seremos capaces de meternos hasta allá, ¿no? Vamos a intentar ir hasta allá, hasta una de las porterías donde se van a marcar uno de los primeros goles asiáticos rumbo al mundial 2026. ¿Seremos capaces? ¿Nos echarán antes? ¿Se acabará aquí el vídeo? No lo sé. Pero nosotros lo vamos a intentar, cuanto menos. Aquí arranca nuestro camino hacia el gol. Te cambio la cámara para que veas dónde estamos. Ya lo tenemos ahí. Lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer. Ojo, que ahí hay un seguridad, ¿eh? Vamos a ir por fuera. Vamos a pisar el verde. Aquí es donde va a suceder todo. Están en líneas, ¿eh? Tenemos el estadio para nosotros ahora mismo, bueno, y para los pibes del agua. Y lo vamos a conseguir, ¿eh? Yo creo. O nos echa el seguridad este de aquí de la izquierda. O yo creo que lo vamos a conseguir. Pero es que el seguridad de la izquierda, poco menos que me mira diciendo, pero bueno, que esté este colega aquí. Así que, yo creo que sí. Yo creo que lo vamos a conseguir. Yo creo que lo vamos a conseguir. Ojo, el área como está, ¿eh? Y ahora sí, lo hemos conseguido. Veníamos desde allí. Lo hemos conseguido. Estamos dentro de la portería donde se va a jugar el Nepal-Laos. Un partido mundialista aquí en Nepal. Gente, esta no la habéis visto venir, ¿eh? Yo tampoco. Aquí estamos dentro de la portería. Ahora mismo, ¿qué defenderá Nepal o Laos? Dentro del estadio donde se jugará esa ida de la eliminatoria mundialista entre Nepal y Laos. Esto es increíble. Esto es un sueño hecho. En realidad, estoy en el cielo ahora mismo. Viva Nepal. Viva el fútbol. Qué bonito es esto, gente. Y nosotros, hasta adentro. Hasta la cocina. Bueno, al final ha pasado lo que tenía que pasar. Han venido, me han preguntado qué narices hacía allí. Pero ha sido mejor porque se lo he explicado. Han estado flipando. Les he enseñado mi carré de prensa. Y lo que han hecho es me han empaquetado en un taxi. Y me lleva ahora mismo a la sede de la Federación Nepalí de Fútbol. Así que vamos a ver qué nos encontramos allí. No está mal la mañana, ¿eh? De momento no está nada mal.